Solo bendigamos al Señor de que ha sido de día, que si es de noche no quedamos nadie, pero el Señor es grande y maravilloso. Bendito sea el Señor, alabémoslo. Gracias, Señor, por ser tan grande, Señor, tan grande. Bendito seas ahora y por siempre, Señor. Yo te alabo y te doy gracias, Señor, por la vida, por la vida de todos mis seres, Señor. Una lástima por ver, Señor, lo siento por el Señor. Bendito sea, yo te alabo constantemente, Señor. Pero agradecemos a Dios que solo salimos con pequeños golpes y indudablemente vamos a superar esta crisis. Y pedimos a Dios que nos organicemos aquí en Santiago de María, porque se ve que aquí, este barrio de la parroquia, en donde quizás las construcciones eran más débiles, ha sufrido más el embate terremoto.